...de Colombia, se han hecho presentes durante la quinta cumbre de los pueblos la verdadera voz de las Américas. La CUS ha estado en la permanente y sólida resistencia contra el modelo económico, por los derechos laborales del pueblo colombiano. Le damos un saludo a su presidente, el señor Garcicio Mora. Recibamos al presidente de la Central Unitaria y el trabajador de Scud con un fuerte aplauso. Central Unitaria y el trabajador de Scud con un fuerte aplauso. Luchando y combateando a todos los pueblos. Central Unitaria y el trabajador de Scud con un fuerte aplauso. Compañeros y compañeros, reciban ustedes el nombre de este comité ejecutivo, nuestro saludo como a ti. Y deseando que las conclusiones de este mando de regno resulten en el servicio de todos los habitantes del continente. Podríamos echar muchos discursos, pero a mí como presidente me interesa ese que hacer después de terminar. Porque es fácil, aquí hablaba imposiblemente hacer nada, pero nuestros voceros en cada uno de nuestros países esperan cosas reales. Todo me gustaría que después del análisis serio que hizo esta iniciativa cumbre en temas de educación, en materia de los indígenas, la necesidad de la soberanía, el tema de los maestros, el conjunto del derecho al trabajo digno, eso se refleja en nuestros países no en discursos, sino en materializar la unidad del pueblo. Porque un pueblo que no está unido, es un pueblo que está llamado a ser judío, un pueblo que no entienda que la unidad de su fuerza es la única capaz de lograr una generación. Podremos seguir realizando cumbre y más cumbre y seguir lamentando la muerte de los niños, de los trabajadores, de los pobres y de la imposición del imperialismo. la mejor conclusión que debemos de debar de su pueblo es hoy un voto de la violencia, la unidad orgánica de los pueblos, la unidad orgánica de un gran partido y la consigna del grano de la explosión, de quienes soplinen y explotan a los pueblos que no entienda a ti. pero mientras ustedes estaban reunidos también fuimos a llamarnos a ustedes a otra parte a la gesta de los gobiernos ese que se dijo al pueblo libre en época de elección allá llevamos la voz de ustedes y no nos tembló la voz y le dijimos cómo estos gobernantes rifan los recursos naturales cómo complace al modelo liberal que ha impedido los americanos en rexudizar la voz de los trabajadores con cooperativas de trabajo asociado con el contrato sindical con los contratos de prestación de servicios le fuimos a reclamar cómo la salud la habían convertido en un negocio lo mismo que la educación y que no podría callar la voz de los estudiantes y callarían la voz de los trabajadores hasta tanto lo logremos una democracia real con justicia social una democracia una democracia con derechos unos países soberanos y autónomos para disfrutar un perinario ambiente digno limpio para una juventud que lo merece todo porque los jóvenes son la esperanza de los pueblos y por eso se tendrán Estados mujeres hoy mañana y siempre ¡Viva la lucha de los pueblos que vayan a la lucha! ¡Muchas gracias!